¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Sabe, sí! ¡Vac! 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 ¡Apulso! ¡Apulso! Contigo a vivir, contigo a bailar, contigo a tener contigo una noche, dos, 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 dos. Contigo a bailar, 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 cont y 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